Nunca podrán encontrarme Nunca Por mi que se acabe el mundo No voy a descansar Hasta no acabar con todos los desgraciados Que acabaron con mi vida Hasta no ver caer Uno por uno Y que solamente quedemos Tú y yo, Camila ¡Doctor! ¡Doctor! Un momento, esperen acá, por favor Camila, quédate aquí, sí Voy a hablar con el doctor Rodríguez ¿Quién es? Tobías y Salvador ¿Qué pasó? Alguien ha visto a Elena Tenemos que contarle una noticia Pero, ¿y en dónde están Pablo y Alejandro? ¿Ustedes por qué traen esas caras? ¿Qué pasó? El patrón está muy mal herido Débora intentó matar al joven Pablo Oye, don Alejandro se interpuso Permiso Camila Qué bueno, qué bueno que estás bien Sí, gracias Elena, tu papá está muy mal ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papá Pablo? Él está en cuidados intensivos Tranquila, ya Tranquila Pero dime que se va a salvar Dime que va a estar bien Que no le va a pasar nada Por favor, quiero ir a verlo Pero quédate tranquila Elena, no puedo hacerlo Estamos haciendo lo posible para salvarlo Sin embargo, el pronóstico es reservado Solamente puedo dejar pasar a una persona Para que lo acompañe Yo voy, doctor Yo voy conmigo Por aquí, por favor Tranquila Ustedes esperen Mi papá perdió mucha sangre y Iban a tener que hacerle una transposición Bueno, yo soy ya el tipo donante universal Yo puedo hacer algo Díganme Dibi, Dibi Dibi, ¿qué te pasa? Por favor Se te está olvidando que estás embarazada Tú no puedes hacerlo Te puedes descompensar No me va a pasar nada No, no te voy a decir Diana No hace falta Yo ya hice los arreglos y El donante voy a hacer yo Papá, ¿por qué hiciste esto? No fue lo que te pasó, papi Papi, no me vayas a dejar Por favor Yo te necesito Todos te necesitamos No tenemos ni el más mínimo rastro de esta mujer Parece como si la tierra se lo hubiese tragado No Ella tiene que estar por aquí Ella no conoce mucho de la zona Y no creo que se adentre demasiado Hay que seguir buscando ¿Y nosotros qué ganamos con eso, don Milciades? Yo creo que lo mejor es regresar y avisarle al teniente En este momento tenemos un herido, dos muertos y una fugitiva Así que el asunto es dinero Por eso no se preocupe nadie aquí Yo tengo mucho dinero para pagarles Ahora bien Quiero resultados A esa mujer tienen que atraparla ¿De acuerdo? El problema no es dinero, don Milciades Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo El problema es que tengo dos muertos y yo tengo que hacerles el levantamiento oficial Divida a su gente Con dos hombres es más que suficiente para hacerse trabajo El señor tiene razón Cabo, váyase para donde mi teniente Y usted, García, pase el informe para que llamen a medicina legal Los demás vengan conmigo, vamos a seguir buscando ¡Vamos, García! Nunca podrás atraparme, Milciades Contreras Nunca Necesito que me acompañen ¿A dónde? Uno de ustedes dos tiene que autorizarme la cirugía Vamos, yo... Eh, ¿podría verlo? Está inconsciente No importa, por favor, déjenme entrar Por favor Déjenme entrar, doctor, por favor Está bien, pero solo un momento, vamos Diana Habla con él, sí, yo creo que le va a ser bien Tienes que estar tranquila Yo... Eh... Les voy a esperar afuera, ¿está bien? Pero, Flor Quisiera hablar contigo No te vayas, por favor Te espero al final del pasillo Ven, tientate ¿Qué ha pasado con Diana? Hablé con ella Hablé con ella y... Me dijo que ama a mi papá con todas sus fuerzas, Camila Me lo contó todo Me contó que el hijo que está esperando es... Es de mi papá y no de Pablo Camila ¿Y si le pasa algo a mi papá y se muere? No digas eso Él no se va a morir, él... Él se va a poner bien Qué bueno Qué bueno que te encontramos Esta es tu familia Nos hacías falta A mí también me hicieron mucha falta Y estoy feliz de... De estar con todos Puede quedarse con él un momento Estamos preparando el quirófano Gracias, doctor Alejandro Daría lo que fuera porque me escucharas Perdóname Perdóname Por haber sido tan egoísta Yo te amo Tú eres el único hombre Que he amado en mi vida Si te llegara a pasar algo La vida ya no tendría sentido He estado pensando en irme Pero ahora que te veo así Ya no sé qué pensar Me harías mucha falta Por favor Mejorate Por favor, no te mueras Te necesitamos Flor Yo quería decirte que Si quieres tener una relación con Salvador Yo no me voy a interponer Elena, por favor No me digas eso Yo no tengo nada con Salvador No tengo nada Y no voy a tener nada Nunca ¿Puedo preguntar por qué? Por dos razones muy lógicas La primera es porque Entre Salvador y yo no hay amor No hay amor Y la segunda Porque hace mucho tiempo El corazón de Salvador eligió ¿A qué te refieres? Pues a que te eligió a ti, Elena Salvador te ama Y te ama profundamente Y ha tratado de mostrártelo mil veces De todas las formas Y tú no le prestas atención Yo no te puedo negar Que yo tengo un romance con Salvador Pero ya Se acabó Eso fue Un romance Y nada más Y se acabó para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!